...de Will Smith que podría ser deportado a su país de origen debido a que Migraciones le ha negado el permiso temporal para que siga aquí en el Perú. Yashual Avila Abello dijo sentirse apenado y pidió a la entidad que revise su caso. Señor, ¿lo ha reconocido? Sí, yo lo reconocí en delante Celestina y yo dije, él es Will Smith, pero en Perú. La cosa es que todo está en regla, claro, claro, que todo está en regla. Por favor, déjenlo quedarse. Es fascinado acá en Perú, lo quiero mucho. La función parece acabar para el Will Smith peruano. Y en pocos días este personaje, que se ha ganado el corazón de todos, podría ser deportado a Venezuela, su país de origen, luego de que Migraciones le negara el permiso temporal de permanencia en nuestro país. No tengo respuesta, que es negativa, donde Migraciones me dice que tengo una alerta migratoria y de paso eso también tengo una sanción, que es debido, la sanción es debido a porque dicen de que entré en plena pandemia. Imagínate que se vaya él y nos quedemos su familia aquí, sin tener conocimiento de las cosas, pues. Y bueno, esperando en Dios y a través de las redes sociales, a través de ustedes, que se pueda solucionar. Neidimar y su hija mayor, quien nació con un diagnóstico de hidrocefalia, lograron obtener el carnet de extranjería. Por desgracia, a Yashual se lo negaron por incumplir algunos requisitos. Ahora, Yashual, más conocido como el Will Smith peruano, deberá presentar una apelación en un plazo no mayor de 30 días y rogar que Migraciones le dé una última oportunidad para estar en nuestro país. Ahí tengo que presentar el arraisco de mi esposa, de mis hijas, que ya tienen documentos acá, y contrato de trabajo, y todas esas cosas. Y yo respeto todos los parámetros que tenga Migraciones, pero sí quisiera que pudiesen revisar detenidamente mi caso y que me pudiesen dar derecho a la defensa. El cariño que ha encontrado Yashual y su familia en el Perú son razones suficientes para querer nacionalizarse peruano. Por eso le pide a Migraciones que no le den la espalda y revisen su solicitud. De lo contrario, su familia quedaría partida por la mitad. Le pediría de verdad a Migraciones que pueda revisar mi caso detenidamente, que vea el trabajo que yo hago. Y también quisiera poder tener la oportunidad de nacionalizarme en el Perú, de estar legal para que nuestras hijas tengan todos los beneficios, estén más tranquilas. Si usted es un extranjero viviendo en el Perú y su situación aún no es legal, puede realizar el trámite de manera virtual a través de la Agencia Digital de Migraciones. Recuerde que el plazo es hasta el 10 de noviembre del 2023.